Este es el crono, sacó los loquitos de esta noche Nadie aburrido está en la noche aquí Aquí no se aceptan aburridos, los aburridos a la casa Aquí solo, loquitos ¡Las vamos de arriba! ¡Yeah! Todo el mundo lo mientose ¡Soy tú! Chicos, no hay más acércoles aquí ¡No hay más miedo! ¡No hay más acércoles! ¡No hay más miedo, yo como a la hora! ¿Quieren seguir saltando? ¿Quieren seguir saltando? ¿Quieres verlo saltando? ¡Saltando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!